Hola a todos, yo soy Johan y seáis bienvenidos al capítulo número 4 de Pokémon Omega Rojo Novedades ninguna, acabo de salir del puto MT Moon y nada, nos habíamos quedado en el capítulo anterior Nos quedamos a una mierda de vida, mirad, 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 es que Abra está muerto, Númel también Kazoi y Pikachu están agonizando, soy un terrible maestro Pokémon Jesucristo, pero bueno, salimos finalmente del Monte Luna, del MT Moon Yo rezo porque por aquí no haya ningún entrenador que me quiera retar No, 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 no sé si es entrenador o no, corre, 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 ok, ok, pase, pase, uy Dios mío Nah, estoy reventadísimo chicos, de verdad, estoy reventadísimo como no se lo pueden imaginar Pero mira, llegamos a Ciudad Celeste, ahora necesito ir corriendo a un centro Pokémon a curar mis Pokémon Joder, madre mía como me quedé, Dios mío Bueno, lo logramos Y nada, vamos a seguir con la serie, nos vamos a enfrentar a Mystic en este capítulo Vamos por la segunda medalla Para Mystic, que usa Pokémon tipo eléctricos, Pikachu va a ser el MVP Kazoi no me va a servir mucho, pero igual y lo usaré también A Númel, Númel no es parte del equipo, pero mira, lo voy a dejar de momento aquí Porque no, tampoco estorba A Abra es el que me interesa subir de nivel Porque creo que me voy a quedar a Abra como Pokémon psíquico Porque quiero a Abra en mi equipo Y nada Pues yo creo que ya estaría, vamos a enfrentarnos a Mystic Ah no, creo que, ajá, por aquí está nuestro, coño, está, coño Está nuestro rival A ver si no, ¿qué es esto? Uf, propiedad privada, hay algo escrito debajo del cartel Entra, entra, no te cortes Mira, primero me voy a enfrentar a mi rival Uf, y yo voy a, yo fuera de cámara voy a hablar con toda esta gente y a ver qué pedo Vale, perfecto, vamos a enfrentarnos a nuestro rival azul Hola Rojo ¿Qué? Esto es, ¿qué? Esto es más difícil de lo que te pensabas, eh Sí, bastante más Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de listos y fuertes Pokémon Bueno Rojo, vamos a ver qué has atrapado Venga Uf Venga, revancha contra nuestro rival azul Ya tiene cuatro Pokémons Y vamos a ver el nivel Pidioto Ojo Nivel 22 Hostia Pues tiene un muy buen nivel Voy a hacer un rayo Y nada, vamos a ver qué onda Perfecto, OTK Kazoi Pidioto murió Pidioto ha muerto Y nosotros subimos al nivel 27 Eso es, Pikachu Pikachu reventando Pokémon tipo pájaros desde 1996 Toca Eevee Vamos a dejarnos a Pikachu Porque tampoco importa mucho Eevee igual nivel 22 Y vamos a usar una bola voltio Pikachu Bola voltio Hostia, no le bajó nada Jo Ok, entonces vamos a usar un rayo Vamos a spamear otro rayo Hostia No, no le ganó Vamos a intentar hacer ataque rápido Porque no sé si Azul lo va a curar No, no lo curó Pero con ataque rápido me llevo la victoria Bien Pikachu está un poco débil Pero bueno Y ahora va a sacar a Huartocle Pikachu también me sirve Uf Pero me estaría arriesgando si lo saco Voy a sacar a Kazoi Vale, ok Kazoi contra Huartocle No tengo muchos movimientos potentes Así que le voy a hacer un ataque rápido A ver qué tanto es el margen Uf El margen es muy poco Buah, le baja muy poco Uf No, encima nos bajó la Ah, nos bajó la adversidad Ok, vamos a hacer un tornado Huartocle va a aumentar su defensa Gracias a refugio Nosotros atacamos con tornado Y le bajamos Uf Fue un golpe crítico Así que Uy, le bajamos una mierda Le bajamos muy poquito Jo Vamos a hacer un ciclón Nah Esto va a ser Quien mate primero al otro Ya está Porque, uy Aunque es probable que vaya a perder Nah, no le bajó nada No le bajó nada Hostia Igual y me gana, eh Igual y me gana No tengo pociones ni nada para revivir Hostia Muerto Jodido, jodido Ok Pikachu Pikachu Otra vez Eres el MVP Siempre vas a ser el MVP Joder Con ese rayo debería de estar más que muerto Perfecto Me excita Excelente Bien De hecho creo que voy a intentar subir de nivel un poco a Kazoi Magby Hostia Voy a quedarme con Pikachu Hostia Va a tener un Magmi Hostia El Pokémon que va a tener azul Uy Magmar, ¿verdad? Sí, sí Este wey evoluciona un Magmar Y su otra evolución No sé cómo se llama Pero está muy chingona Uy, el equipo de azul El equipo de azul va a estar Hostia Oh, mierda Pikachu, resistelo Ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Bien Uy Uy, nos quedamos con 3 de vida Joder Bueno, al menos ahí ganamos Perfecto Derrotamos a azul Oye, calma Ya has ganado Venga, otro duelo Hijoputa Ah, hemos ganado ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y eso añadió Muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill Es mundialmente conocido Como el Pokémaniaco Él fue también El que inventó El sistema de almacenamiento Pokémon Para PC Ya que estás usando Su sistema Deberías darle las gracias En fin Sigo con lo mío Hasta luego En esta parte Él se regresaba A ver qué nos dice ahorita En el fondo En el fondo me das pena Te lo digo en serio Siempre vas a Vas a trancas Y barrancas Detrás de mí Toma, te voy a dar un regalito Porque me da No sé qué Aquí se supone que nos dan Como Como una lista, ¿no? Nos daban una lista Nos ha dado una garra rápida Yo creo que este es perfecto Para alguien tan cotilla Como tú A mí no me hace falta Porque yo voy a mi bola Bueno, me piro Vampiro Nos daban algo No me acuerdo Qué nos daba aquí Pero no nos daban Una garra rápida No nos daban Una garra rápida No sé yo Si ya enfrentarme a Mystic Porque visto lo visto El nivel de azul Era bastante O sea Hemos ganado Pero solo porque Teníamos a Pikachu O sea Hemos ganado Pero solo porque Tenía a Pikachu No sé si aumentar Un poquito de nivel A mis Pokémon A ver Debería aumentar un poco De nivel A Kazoi Abra y Nuzmel Me va a costar mucho Así que no lo voy a hacer Ahorita Pero a Kazoi Sí que lo debería Aumentar poquito Y de hecho Activar Activar Vamos a activar El repartir experiencia Que debe de estar aquí Perfecto Usar Y vamos a entrenar Tantito Kazoi Vamos a ver Que Pokémon Hay aquí Ojo Está lloviendo Te imaginas Que me aparezca Un Krogue Así por la cara Ah coño Pero si arriba Hay entrenadores Me enfrento contra ellos Y ya está Sí cierto Sí 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 Arriba de donde estaba azul Hay entrenadores Claro 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 Pues venga Decidí que mi Pokémon Trigroge Tuviera más defensa Que ataque Ya que quiero que evolucione A Hitmochan Ah es verdad Ese Pokémon evoluciona Dependiendo De la defensa O del ataque Que tenga Las maneras De evolucionar De los Pokémon Son grandiosas Es verdad Tan solo Eevee Es capaz de evolucionar En 8 especies Diferentes El tipo Agua Fuego Agua Fuego Planta Eléctrico Luz Sombra Hada Y hielo Ajá Las 8 Las 8 Sí 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 Ah es muy buenísimo Por acá arriba Por acá arriba Estaban los entrenadores Sí 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 aquí hay Este es el puente Pepita Derrotanos a los 5 Y gana un fabuloso premio ¿Crees que puedes hacerlo? Sí Es verdad Que aquí están Estos hijos de puta Vale Tornado A ver si después Nos dan otro Movimiento tipo ave La protección Joder Cómo jode Ese movimiento El movimiento De protección Cómo jode O sea Yo creo que ese movimiento Solamente está para alargar El combate De una forma artificial Porque de verdad ¿Quién en su sano juicio Se pone protección? A ver claro Me imagino que hay momentos En la vida En la que sí te interesa Tenerlo Pero hostia Hostia Hijo puta Este tipo eléctrico Joder Podemos cambiar a Pikachu Joder Esto no nos afecta No tengo por qué Electrificarme Ya te digo yo No tengo por qué Electrificarme Vamos a hacer una bola Voltio Uf No le bajó mucho Para Cómo jode El movimiento Protección De verdad Joder Pensé que le ganaba Uy Pikachu Pikachu No mueras Tengo bajo nivel Fíjate que Fíjate que yo pensaba Que tenía muy buen nivel Pero no La verdad es que no Un Kakuna Aquí sí que Ocazoo y me va a convenir Para 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 Tornado Para 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 Nada Considerando Creo que Mystic Debe de tener Un nivel Sobre el 25 Sobre el 27 Probablemente ¿Sabes? Teniendo en cuenta Que el nivel de azul Era 24 Yo creo que sí Está pelado Está pelado Un metapote Un metapote Tío Un metapote Para 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 Bien Ahí Bien Ahí Ahí potente Ahí bien Wow Bien hecho Perfecto Bueno Pues ya está Vamos a curar Nuestros Pokémon Porque Se quedaron muy mal Queda Joder Joder Con Nada Este Hack Room Está muy bien Hecho Le agregaron Cosas Asombrosas Sus gráficos Se ven muy Bonitos Bastante Bastante Cosa La verdad Bastante Cositas La verdad Está muy bien Está potente Yo soy la segunda En guardia Y los nuevos modelos Me encantan Omega Rojo Está muy bien Hecho Y encima Está en Española Qué más quieres Este Pokémon Omega Rojo No tiene nada Que envidiarle Al Pokémon Ketsan La verdad Bueno De momento Me está gustando Está difícil A ver Yo le puse La dificultad Difícil Pero Uff Uff Ah Golpe crítico Joder Ya decía yo Me bajó una mierda Joder Mira Me baja Me baja Ojo Kazoy Contra Estarbilla Ojo No Joder Mierda Tío Tío Casoy Perdió Joder Encima Me cago No Me cago No Me pude estar pasando Esto No Me jodo No Hostia Qué mal Me cago En todo Tío No 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 Oh Dios El movimiento Esfuerzo Lo que hace Es que si le logra Dar al rival Los puntos de vida De su adversario Van a ser igual A los suyos Me acaba de bajar A 10 de vida Tío ¿Cuántos pokémons Le quedan a esta hija de perro? Dos Oh Dios Creo que estoy muerto Me cago en todo Dios mío Dios mío Perdí Estoy a uno de vida Estoy a uno de Estoy a uno de vida Me cago en todo No puede ser Perder contra un NPC De esta forma Mira Tengo un Abra Que solamente sabe Teletransportación Me cago en todo Dios mío Santísimo Ah mira Tiene sincronía Abra Joder Qué fallo Tío Terrible 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 Oh ya está Perdí Me cago Y encima perdí Pierdo Coño Que Abra está evolucionando A pesar de que perdí Abra está evolucionando De putísima madre Ok Acaba Claro porque subió de nivel Ok Sí pero eso no me quita La hostia Hostia Qué raro ¿no? Dios mío Santo Abra acaba de evolucionar De cadabra A pesar de que murió Espera deja guardar Coño Deja guardar Hostia Yo no sé por qué Tengo tantos Pokémon Registrados en la Pokédex ¿Cómo? ¿Cómo? Ah regalo ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea De qué es esto Esto es la Poké Ah no La Pokédex Es esta Ah vale Tengo muchos Pokémon Registrados en la A ver Normal Pero joder Dios mío Mis Pokémon Están muy bajos de nivel Voy a intentar Subirlos tanto Un poco de nivel Y ya Ya vuelo Porque Vale Vale Otra vez contra Estos hijos de puta A ver Los niveles de mis Pokémon Subieron un poco Tampoco Tampoco creas que Aumentó tanto Y usé el caramelo raro Que tenía Ya no tengo ninguno Ya no tengo ningún Caramelo raro Pues nada Vamos a seguir Enfrontándonos Hasta que nos enfrentemos A Mystic Otra vez Otra vez Ay coño Hubiera puesto Pikachu De primera Hostia Que tonto soy Que es Joder Bueno a ver Soy nivel 29 Le llevo 10 niveles Tío Cazó y no aprendió Más que danza pluma O sea Tampoco creas que Aumentó mucho Tornado Nah Tendría que cambiar A Pikachu Tendría que cambiar A Pikachu No No voy a cometer El mismo No coño Bueno No voy a cometer El mismo error Porque si esto sigue así Ya sé cómo va a terminar Un chispa Un chispita Nah Pikachu Por favor No pierdas tío De verdad Los acabo de subir Un nivel Los acabo de subir Un nivel No Pero Pikachu No falles Puta madre Pikachu Joder Coño Ya está Joder tío ¿Quién seguía? Coño no Y me cago en todo Mira voy a sacar a Kazoi Voy a sacar a Kazoi Y venga Fiesta Ah perfecto Colón Bien Podemos hacer un tornado Paralizador Me cago en todo ¿Sabes qué es lo mejor? Que los Pokémon Que cada uno De estos entrenadores Tienen Se ven que están Pensados Para tener Movimientos Muy buenos ¿Sabes? O sea Paralizador Kazoi no se ha movido Ni una puta vez ¿Cómo es posible? Kazoi no ha podido Moverse Ni un centímetro Ni un centímetro Joder Nada Tío Esto es una mierda No afecta No afecta Pikachu Claro No afecta Porque no me puedo Paralizar No me afecta Hijoputa No me afecta No me afecta Pikachu Es inmortal Bueno Vileplum Tiene un Vileplum A ver si de pura Casualidad No me llega a ganarle Que con la tontería No me le subió Al nivel 20 Esto es algo Polvo Veneno Coño No le bajó Una mierda Otra piratendia No tengo nada más Arametea ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé qué hizo No sé qué hizo Pero uy cuidado No sé qué hizo Pero estoy cagado No tengo nada más Piedra lunar Repelente Repelente No tengo nada para curar Ah tío No tengo nada para curar Joder Estoy en la mierda Estoy en la mierda Giga drenado Encima ¡Hostia! ¡Hostia! Dios mío Por favor No me jodas Tío Mira Lo bueno es que Cadabra aprendió confusión Bien Le bajó Eso le bajó Bien Falló encima Bien 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 Eso Cadabra Eso 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 Uy uy Venga 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 Perfecto Bien Va Cadabra Got Bien Joder Ahí está Uf ¿Cómo he podido? Joder Están fuertes Estos cabrones Están muy fuertes Nada Tengo miedo De enfrentarme A Mystic La verdad Tengo miedo De enfrentarme A Mystic Tío Joder Una cosa Asombrosa Vamos a seguir Vamos a seguir Enfrentándonos A estos cabrones Joder Yo soy el tercero Te va a costar Ojalá que no Pues ojalá que no Mira que había una época En la que yo me enfrentaba A estos cabrones Y siempre les ganaba Por OTK Joder Claro Tipo tierra Me hace falta Un tipo planta En realidad Un tipo planta Me hace falta Por esta parte De la historia Yo obtenía A Odish A Odish Que se conseguía Por aquí Yo lo obtenía Pero claro Yo no sé Si Odish Está aquí Porque Me imagino Que hay muchos Pokémon diferentes Kazois Acaba de quedar Dormido Joder Voy a atar Voy a atar Venga A recibir todo el daño Fiesta Es que lo peor Es que no tengo dinero No tengo dinero Ni nada que dar Es que quiero intentar Aumentar siquiera Un poquito mi nivel Logré ganar Bien Vamos a sacar a Pikachu 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 táctico Oh no Es tipo fuego Tipo Veneno Chingaste hasta tu madre Eres tipo veneno A huevo Bien Eso ahí Ahí está potente Tío Bien 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 No Joder Confusión Y a tomar por el cola Bien 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 Ah Cadabra God Joder Cadabra God Ok Mira Joder Para 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 Mira Vamos a intentar Enfrentarnos a Mystic Yo sé que no debería Pero no creo que esté tan fuerte ¿O sí? Joder No sé yo A ver Vamos a intentar Enfrentarnos a Mystic Líder de gimnasio Pokémon de ciudad celeste Mystic La sirena Y vamos a sacar Precisamente Me acabo de buggear Me acabo de buggear Me acabo de buggear Se me buggeó Hola Se me acaba de buggear ¿Por qué? Hostia Se me acaba de buggear Qué bueno que guardí Qué bueno que guardí Pero se me buggeó Se me buggeó ¿Cuál? ¿Cuál? Pero está lloviendo Fue cuando presioné esto ¿Por qué se buggeó? Yo no tengo ni idea Vamos a enfrentarnos a Mystic Las puertas están cerradas Ay puta madre Sí es cierto Mystic está con Bill Mystic no está en el gimnasio Está capturando Pokémon En la ruta 25 Pues no nos vamos a enfrentar A Mystic hoy Vamos a tener que ir por ella Me acabo en todo De hecho tengo Tengo un poco de dinero ¿Qué les parece Si gastamos un poquito? Tengo un poco de Tengo un poco de dinero Pero Vamos a intentar Comprar Pociones Sí Me alcanzan para nueve Yo creo que voy a comprar Las nueve Pues sí Voy a comprar las nueve Lo que fácil llega Fácil se va Pues ya está ¿Tengo algo para vender? Tengo que ir por Mystic Sí Tengo un trozo de estrella Pero me va a dar Mira Mira Me da Me da 5 mil Ni tan mal Pues ya está Vamos a comprar un poco más Vamos a comprar ¿Qué vende ¿Qué vende ¿Qué vende aquel? ¿Qué vendes tú? ¿Qué vendes tú? ¿Qué vendes tú? Ah Pokeballs Claro Claro Tío Claro ¿Cómo voy a atrapar Pokémon? No llevo ninguna Mira Voy a comprar unas 5 Es que me hace falta un Pokémon planta La verdad Yo creo que con lo que acabo de obtener Voy a comprar super pociones Me alcanzan para 5 Bien Está bien Y ya está Bien Tengo eso Bien Tenemos que ir por Mystic Dios mío Tenemos que ir por Mystic A ver Vamos a entrar en esta casa Porque me da curiosidad Me da curiosidad Mew Mewtwo Mewtwo es un Pokémon legendario Que cuenta con dos poderosas Mega evoluciones Claro La Mega evolución X Y la Mega evolución Y En el interior de la cueva celeste Habita un Pokémon muy poderoso Mewtwo Claro Uff Pero a Mewtwo lo vamos a ver hasta el final de la serie Así que O vale Solo tienen medalla Joder Como no sé leer Dios mío Solo tienen medalla Medallas Los entrenadores más hábiles Si quieres llegar a la liga Pokémon Necesitarás juntar Las 8 medallas De esta región Además Las medallas te permitirán Usar ciertos movimientos Fuera de combate Como cortes Surge Golpe roca Cortar Mira Una piedra alba Uy Ahora solamente me falta Este Ralts Vale A esta gente le han robado Seguro que el Team Rocket Guarda relación con esta vanguardia Hasta nuestra policía Tiene problemas con los Rocket Vamos a seguir enfrentándonos A estos capullos Llevo 1 2 3 Venga Con la cuarta Yo soy la cuarta ¿Te quedan fuerzas? No Lo peor es que todavía queda Un largo recorrido Para llegar a Mystic Yo creo que me voy a enfrentar A estos A estos últimos Me voy a enfrentar A estos últimos Mira tipo veneno Voy a sacar A este A cadabra Voy a enfrentarme A estos tipos Y ya cuando haya ganado Voy a cortar video Y el siguiente capítulo Ya va a ser Enfrentándome Contra Contra Mystic Porque de momento Me es imposible Enfrentarme ahora mismo Contra Mystic Está muy lejos Tornado Voy a spamear Tornado Hasta que Hasta que termine Mira Me intentó atacar Pero falló Perfecto Me gusta Me excita Picotazo Joder Punto tóxico ¿Verdad? No Uf Nidoquín Nidoquín No chinga Tu madre ¿Cómo que un nidoquín? ¿Cómo que un nidoquín? Tío Confusión No, lo bueno es que Es veneno el cabrón Porque si no Uy, mira lo que me bajó Mira nada más Lo que me bajó El puto Joder Venga nidoquín Muérete de una jodida vez Bien, eso Bien, ahí bien Ahí está potente Nivel 21 Bien, bien, bien Nivel 21 también También he perdido Ok Nos vamos a curar A nuestros Pokémon Y regresamos Sí, yo creo que me enfrento A estos Yo creo que me enfrento A estos Y ya está ¿No entré a la habitación Esa, la blanca? A la, coño ¿No entré? Sí entré, ¿no? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A ver Ah, no Sí, sí Sí que me enfrenté Sí que vine aquí No sé No sé por qué esto es diferente Bueno Y nos enfrentamos al último Yo soy el quinto Voy a acabar contigo No Va a ser al revés Yo voy a caviar Yo voy a caviar Oh, un Lucario Lucario Cuando te vea Te voy a capturar Porque eres el Pokémon Elegido por la gente Aunque bueno La gente vota Y luego no quiere nada Pero bueno Está bien Uy, hace frío Ya nos está reventando Claro, es tipo Tipo metal Así que Tipo acero Bien, falló No sé si jugármela O curar a Kazoi Me la voy a jugar Me la voy a jugar Bien, falló Bien, bien, bien Está fallando Está fallando Está fallando Joder Hijo de tu puta madre Hijo de tu mega ultra putísimo Pendeja cola madre Bien, falló ahí Uy, Dios mío Carra metal Oh, 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 oh Uy, me quedé a tres Me quedé a tres Me quedé a tres Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si hago ataque rápido Jodiste Bien Eso Uy, bien, bien, bien Nivel 30 Eh, nivel 30 Cuidado, eh Nivel 30 estoy, eh Nivel 30, eh Wow, ha sido mucha tela He hecho lo que he podido Bien Ay, Dios mío Curamos a nuestros Pokémon Ay, me pico Curamos un poco a los Pokémon Y nos enfrentamos al último Al integrante del equipo Rocket Fíjate que yo que pensé Que en este hack Iba a estar El equipo Rocket original ¿Sabes? Este Jesse y Joy Junto con Meow Pensé, ¿sabes? Nada, pero bueno Ya vi que no Enhorabuena Has ganado a nuestros 5 entrenadores Has ganado un premio fabuloso Rojo obtuvo Pepita bien ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo criminal profesional Especializado en los Pokémon robados, ¿no? ¿Te interesa? No ¿Seguro? No Únete a nosotros Que no me voy a unir a ustedes Hijos de la gran puta Ya te he dicho que te unas a nosotros Pues no lo voy a hacer, puto Necesitas que te convenza Pues venga Uno contra uno Tú y yo, maldito Te haré una oferta Que no podrás rechazar A luchar contra Team Rocket Grund Arbok Ya vino mi perro a molestar Ya vino Loki a molestar Vamos a sacar un tornado Loki Uy, me paralizó Un ataque rápido Coño, Loki No jodas Otro ataque rápido Me cago en todo Me cago en todo Tío, allá Allá Que me molestas, tío Mira Gané mientras mi perro me molestaba Pobrecito se fue Se fue triste El güey Mira, Repensalia Bien Númel 22 Númel y Cadabra Están aumentando de nivel Al mismo tiempo Así como Pikachu Está aumentando al mismo nivel Que este Que Kazooi Mira Kazooi Kazooi ganó Viene Arkane Uy, un Arkane Qué guapo Un Arkane Qué guapo, tío Hostia Hostia Mira, mira Nada más Pero yo soy nivel 30 Así que te jodes Mira Los dos primeros Eran difíciles Pero ya esto Me está costando menos trabajo Ya me están costando menos A ver, normal Estoy aumentando de nivel Como loca Estoy aumentando nivel Como toda una loca Pero bueno, está bien Pues nada Ganamos Pues ya estaría Nada La vamos a dejar hasta aquí Arr Eres genial Con tu capacidad Podrías ser líder Del Team Rocket Piénsatelo Sería una buena oportunidad Para ti Bueno, ganamos Vale chicos Visto lo visto Todavía me quedan Muchísimos entrenadores Por derrotar Antes de ir con Mystic Porque Mystic La hija de la gran puta Se fue para allá Para ligar Se fue a ligar Porque yo sé Se fue a ligar Y nada Vamos a dejar el video Hasta aquí Yo por mi parte Voy a enfrentarme A todos esos capullos Y ya en el siguiente capítulo Ahora sí que sí Nos enfrentaremos a Mystic Con lo que nos ha costado Llegar hasta allá Pues nada Espero que les haya gustado El video Si es así Dar al like Suscribirse Y comentar Y darle una oportunidad A la serie de Yu-Gi-Oh Que he estado subiendo Para que le echen un ojo Y si es que les gusta Pues darle igual like A los videos Nada Por mi parte Eso es todo Nos vemos Hasta la siguiente Uh-huh La serie de Yu-Gi-Oh Gracias por ver el video.